hola soy el doctor nesto gómez y hoy vamos a hablar sobre los 10 parásitos más letales que existen en el mundo un parásito es un organismo que vive de otro individuo sin beneficio mutuo la gran mayoría pasan desapercibidos dentro de nuestro cuerpo y no nos damos cuenta sin embargo hay un gran número de parásitos que pueden estar dentro de ti y pueden provocarte la muerte elegí esta lista con especial énfasis en los que viven aquí en méxico número 1 negleria fowleri este parásito es primo de las amibas sin embargo es mucho más letal que ellas cuando una persona se contagia de negleria fowleri en 10 días aproximadamente fallece entonces cuando tú entras a un lago o una alberca que está mal clorada la amiba entra por la nariz llegando hasta el techo llegando a los nervios alfatorios y así ascendiendo hacia el cerebro en el cerebro produce una enfermedad que se llama merigoencefalitis a mediana la cual va produciendo una necrosis de todo el cerebro o sea se va muriendo poquito a poquito el cerebro y en 10 días la persona tiende a morir sin embargo los síntomas se presentan entre 3 a 5 días por lo tanto sólo te quedan entre 7 y 5 días para realizar el diagnóstico que te traten y que te salves y el tratamiento es con un medicamento que se llama angotericina b que realmente también es muy tóxico para el hígado por lo tanto la persona no sale bien librada de este parásito número 2 ascaris lumbricoides debe ser el gusano intrastinal más conocido que existe en el mundo para contagiarte de este parásito necesitas que los alimentos el agua o tus manos estén contaminados con tierra que ya traiga el parásito una vez que entra dentro de tu cuerpo tiene un ciclo biológico asqueroso llega al intestino en el intestino perfora los vasos sanguíneos y en los vasos sanguíneos viaja al corazón del corazón viaja a los pulmones y en los pulmones comienza a brotar a través de los bronquios y bronquios hasta la tráquea y te lo vuelves a tragar cuando baja nuevamente se dirige a un tubo que se llama colédoco el problema con este parásito es que se vuelven tantos que obstruyen esos tubos no sólo el colédoco sino que también pueden obstruir el intestino delgado tanto como resultado esto otra cuestión asquerosa es que este tipo de parásitos puede ascender y salir por la boca por la nariz o por los oídos lo cual no es un escenario que me gustaría ver número 3 vacío la hepática es un parásito buvideos el cual podemos encontrar sobre todo en los berros y en aguas contaminadas estas aguas contaminadas son habitualmente en las rancherías en donde toman agua las vacas cuando te infectas de este parásito desciende al estómago y luego el intestino y en el intestino comienza a perforar hasta los vasos sanguíneos para poder llegar hacia el hígado sin embargo los síntomas que presenta habitualmente para nosotros son confundidos con una hepatitis viral normal los cuales incluyen un poco de fiebre dolor en el hipocondrio derecho una colaboración icterica que va tomando a la persona y el crecimiento del hígado este parásito durante su migración puede ir al corazón no se puede ir a los pulmones lo cual si se complica puede llegar a la muerte del paciente número 4 tripanosoma cruzi esta es la famosa enfermedad de chagas se transmite por el insecto llamado triatomino está habitualmente se encuentra debajo de las camas y cuando la persona está dormida sube y pica a la persona cuando la chinche pica defeca sobre el área donde estaba comiendo y cuando la persona se rasca pues técnicamente se infecta de esta enfermedad una vez dentro del cuerpo el parásito tarda entre dos o tres años en empezar a generar síntomas los cuales pueden ser desde el corazón el hígado el páncreas el vaso o el cerebro y habitualmente cuando se diagnostican estas enfermedades ya está en un estadio tardío de la enfermedad número 5 la larva migrans este parásito se puede obtener sobre todo en las playas necesita estar en arena o humedad y sobre todo debajo de una sombra por lo tanto en las palmeras en donde uno se pone para agarrar sombra es donde te puedes infectar el parásito habitualmente entra por los pies y se dirigen los vasos sanguíneos la situación con este parásito es que a veces ya creció tanto que no alcanzan los vasos sanguíneos y por lo tanto sigue migrando dentro de tu piel el momento en el que sale por los bronquios es el momento que puede ser fatídico para la persona cuando se encuentra dentro del intestino este parásito le gusta comer sangre por lo tanto es un parásito vampiro número 6 toxoplasma gondii su medio de contagio es a través de la contaminación de las heces de los gatos porque las heces de los gatos se encuentran en contacto con las vacas los puercos y las gallinas y estos habitualmente somos los que nosotros consumimos sin embargo el problema con este parásito es que no genera síntomas el verdadero problema de este parásito están las mujeres ya que el parásito puede atravesar la placenta de la mujer y puede generar malformaciones en el bebé otras personas que también tienen problemas con este parásito son los inmunodeprimidos sobre todo aquellos que viven con vih o aquellas personas que las acaban de trasplantar de algo estas personas pueden tener problemas en el sistema nervioso central sobre todo en cerebro y nervios ópticos lo cual pierden la vista o en un momento dado comiencen con convulsiones de granada número 7 paludismo el paludismo es el parásito que más muertes ha producido en el mundo esta enfermedad se produce por el agente las modión falsifar sin embargo es muy conocida por su prima la malaria el síntoma característico es una fiebre intermitente la cual se presenta un día sí dos días no la letalidad de este parásito es que al meterse dentro de los glóbulos rojos produce microtrombos empieza a hacer que todos empiezan a aglomerar produciendo microinfartos dentro de todo el cuerpo número 8 tenía solio este parásito es la conocida solitaria fueron muy populares hace 15 o 20 años porque venían dentro de una capsulita la cual te prometía que podías bajar de peso y bajabas sin embargo era porque este parásito le encanta comer carbohidratos por lo tanto todo lo que tu cuerpo no absorbía el parásito iba y se lo devoraba al punto que las personas llegaban a desnutrición y si tenían alguna otra comorbilidad pues técnicamente fallecían este parásito se puede obtener cuando tú comes carne de cerdo que no está bien revisada una vez contagiado el parásito comienza a crecer y a crecer a crecer y pues técnicamente por donde pasa va dejando lesiones por lo tanto estas lesiones dejan síntomas sobre todo una sensación de leve dolor abdominal y te va a dar una enteritis la cual son unas heces las cuales van a ser delgaditas a lo mejor con un poco de moco y pues técnicamente puede haber sangre microscópica número 9 la entamoeba histolítica para infectarte de amibas tienes que estar en contacto con alimentos bebidas o que tus manos estén contaminadas con esas fecales que tengan como tal el parásito por lo tanto es muy dicho que cuando vas a comer en la calle es mucho más fácil contagiarte con este parásito habitualmente no presenta síntomas sin embargo puede llegar a lo que se llama síndrome de centeriforme número 10 dracunculus medinensis es un parásito muy largo que mide entre 60 y 100 centímetros sin embargo no se encuentra en el intestino se encuentra por debajo de la piel al consumir agua contaminada con crustáceos que traen este parásito dentro una vez dentro del intestino viajar por los vasos sanguíneos hasta llegar a debajo de la piel y tarda aproximadamente entre 10 y 14 meses en crecer una vez que termina de crecer saca la cabeza por la piel es donde nosotros podemos darnos cuenta de que es este parásito y la forma de sacarlo es tomarlo de la cabeza y empezarlo a enrollar lo cual resulta muy doloroso para la persona por lo tanto habitualmente se hace con la anestesia conocidas estos 10 parásitos asesinos si conoces algún otro déjelo aquí abajo en comentarios y recuerda si te gustó este vídeo comparte dale like y suscríbete recuerda que estaremos subiendo un vídeo todos los jueves sólo aquí en tu canal de medio hasta luego